Un Lamborghini terminó destruido tras ser impactado y abandonado mientras ardía en llamas en la autopista del Sol, la cual conecta Cuernavaca con el puerto de Acapulco. Según detallan medios nacionales, los hechos se dieron durante lunes alrededor de las 9.30 de la mañana, cerca del puente Mezcala a la altura del kilómetro 227, donde el lujoso vehículo deportivo fue encontrado en llamas. Fotos y videos difundidos en redes sociales muestran al Lamborghini destruido mientras el fuego lo consume, luego de que sus ocupantes lo abandonaron, ya que cuando arribaron las autoridades al lugar de los hechos, no encontraron a nadie que respondiera por el vehículo, tampoco se reportan lesionados por el choque. Se piensa que el fuego pudo originarse desde el interior, pues normalmente los automóviles deportivos poseen un sistema de seguridad que separa a la cabina de los tripulantes del motor. Como dato adicional, el modelo de Lamborghini destruido se caracteriza porque se fabrican únicamente 63 unidades de este.